Buenas, el presente tutorial es para factorizar polinomios que sean mayores a grado 2, polinomios de 3, 4. No es que no sirva para polinomios de grado 2, sino que en polinomios de grado 2 ya deberíamos saber qué hacer, o usar bascar, o diferenciar cuadrados, o trinomios cuadros perfectos. Y entonces vamos a empezar a tener inconvenientes cuando sean de grado 3 o más. Cuando sea de grado 3 podemos usar el famoso trinomio cuadro perfecto, pero si no encaja justo en el trinomio cuadro perfecto vamos a tener que usar algo que se llama lema de Gauss, que en realidad es como si fuese el teorema de Gauss, pero sin algunas formalidades. Vamos a tomar para ello un polinomio que sea de grado 4, como ejemplo, y a partir de él vamos a empezar a desarrollar cómo aplicaríamos el lema de Gauss. Estamos suponiendo que ya han leído, ya saben de qué se trata el lema de Gauss. Vamos a utilizar el lema de Gauss para factorizar entonces polinomios, para factorizar polinomios de grado, grado mayor a 2. Un grado mayor a 2. Bien, esa es la situación. Lo que vamos a tomar es un ejemplo de un polinomio que sea de grado 4, y le vamos a agregar todas las dificultades posibles. Vamos a tomar un polinomio de grado 4 entonces. Vamos a hacer el polinomio 6x a la cuarta más 3x al cubo menos 6x al cuadrado menos 3x. Bien, vamos a ver algunas partículas. Le vamos a poner un nombre, pdx, el polinomio que estamos intentando factorizar. Bien, a este polinomio que estamos intentando factorizar, vemos en pantalla que el polinomio es de grado 4. Si somos de grado 4 nuestro polinomio, lo que va a suceder es que estaría en condiciones de ver si aplicó Gauss o no. El mgauss me dice que tome los divisores del término independiente, los divisores del coeficiente principal. Aquí el coeficiente principal es este, que es 6, y el término independiente no lo estoy teniendo porque sería 0. Entonces en este caso es como que no tiene sentido aplicar el teorema de Gauss porque el teorema de Gauss dice que tome divisores del término independiente y si el término independiente es 0, tiene infinitos divisores, el 0, y entonces no tiene sentido utilizar el lema de Gauss. Lo que está pasando es que cuando yo me encuentro con un polinomio que no tenga término independiente, antes de aplicar el lema de Gauss, lo que voy a tener que hacer es sacar factor común la x, que está acá, que está acá, que está acá, y está acá. Como verán, la x está absolutamente en los cuatro términos. Entonces como la x está en los cuatro términos, es un factor común de los cuatro términos, y lo que voy a hacer primero antes de aplicar Gauss es sacar sí o sí factor común. En realidad esto es recomendable siempre. Siempre que tengan un factor común todos los términos de un polinomio, lo primero que hay que hacer es sacar ese factor común y después continuar con otra forma de factorización. En este caso estoy viendo que acá tiene el factor c, que es divisible por 3, o sea que tiene un factor 3. Acá tiene el 3, obviamente tiene un factor 3. Acá tiene el 6 de vuelta, también tiene un factor 3 incluido. Y acá obviamente tiene el 3, por lo tanto tiene un factor 3. Y todos tienen un factor x. Entonces voy a sacar como factor común, escribir, vamos a habilitar la escritura, el x, va a ser igual a, y me saco de factor común el 3, que lo tienen todos los términos, y la x que lo tienen todos los términos. Entonces me va a quedar 6x a la cuarta, dividido 3x, positivo, dividido positivo, resulta positivo. 6 dividido 3, 2. y x a la cuarta, dividido x, x al cubo. Eso voy a hacer con todos los términos, me va a quedar. Acá me va a quedar más x al cuadrado, en realidad me queda 1x al cuadrado, no hace falta escribir el 1. Acá me queda menos 2x, después de que hago la división, de 6x al cuadrado, dividido 3x, menos, dividido más, me queda menos, 6 dividido 3 me queda 2, y x al cuadrado dividido x me queda x. Por último, menos 3x, dividido 3x, me queda menos 1. Escribo menos 1. Bien, acá ya tengo mi primera factorización. Fíjense que me quedan dos factores, un factor que es un monomio de grado 1, y otro factor que es un polinomio de grado 3. Este polinomio de grado 3, ya tiene un término independiente distinto de 0, y es mayor a grado 2, así que voy a intentar aplicarle ahora sí el lema de Gauss. Vamos a dejar eso escrito por un ratito, capaz que después lo agarramos porque necesitamos espacio. Le vamos a poner nombre a este polinomio, le vamos a poner nombre Qdx. Entonces, ahora me queda 3x por Qdx, y voy a intentar factorizar ese polinomio Qdx. Para factorizar Qdx, según el lema de Gauss, tengo que primero buscar los divisores, del término independiente, entonces voy a poner acá div, del término independiente que es, menos 1. Vamos a escribir los divisores menos 1, que son divisores enteros, el 1 y el menos 1, no tiene ningún otro divisor entero, ahora vamos a escribir los divisores enteros del coeficiente principal, div de 2. Bueno, me había quedado entonces escribiendo los divisores del coeficiente principal, que van a ser más y menos 2, y más y menos 1. Ahora, con los divisores del coeficiente principal, los divisores del término independiente, tengo que armar, según el lema de Gauss, cocientes, o fracciones, que van a ser mis raíces racionales del polinomio Qdx, que estoy intentando buscar sus raíces. Las posibles raíces son, 1 y menos 1, son los posibles numeradores, que son los divisores del término independiente. Y los denominadores van a ser 2 o menos 2, que son los divisores, 2 o menos 2, divisores del coeficiente principal, y también, para numeradores 1 y menos 1, que eran del término independiente, también tengo los divisores 1 y menos 1. Y acá también le voy a poner más menos, y acá también le voy a poner más menos. Voy a poner más menos, voy a poner más menos. De todas formas, cuando yo veo los cuatro casos, acá tengo, con el signo más, un medio positivo, con el signo menos, un medio negativo. Acá con el signo menos arriba y el signo menos abajo, tengo un medio positivo, pero con el signo menos arriba, el signo más abajo, en el denominador, tengo un medio negativo. En definitiva, las dos opciones que me quedan son más menos un medio. Así que las voy a borrar. Y voy a escribir las dos opciones que en definitiva me quedan, que son más menos un medio. Voy a escribir, me quedan más menos un medio. Y de las otras, también me va a quedar, porque cuando voy a jugar con los signos, en definitiva, me va a quedar más y menos uno, como posibles raíces. Más menos uno, son las posibles raíces. Entonces, ahora tengo cuatro posibles raíces para probar, que son el más un medio, el menos un medio, el más uno, y el menos uno. De esas cuatro posibles raíces, como el polinomio es de grado tres, seguro hay una que no va a ser raíz. Tenemos que probar las cuatro para ver cuál es raíz. Y vamos a ver cómo las probamos. Voy a borrar esto. Por el momento no me está sirviendo. Lo borremos, lo borremos. Acordemos que el Q de X en esta segunda parte de siete, te borramos eso, eso y eso. Bien. De esas cuatro posibles raíces, las tengo que empezar a probar si son raíces. Para probarlo, lo que voy a hacer va a ser evaluar en el polinomio este, que es el que estoy intentando buscar sus raíces, Q de X. Voy a probar alguna de esas cuatro raíces. Lo normal es empezar por el uno y el menos uno, que son los más fáciles. Yo voy a empezar por los más difíciles, X son más un medio y menos un medio. Voy a empezar probando primero más un medio. Entonces voy a escribir acá Q de un medio, significa que voy a valorar el polinomio Q en un medio, y en poner ese un medio en el lugar de la variable X. Y eso voy a ir así. Voy a escribir acá igual a dos por un medio al cubo más un medio positivo al cuadrado menos y voy a borrar esto y voy a poner más a la derecha y voy a escribir en otro color. Recuerden que las posibles raíces son un medio positivo menos un medio uno y menos uno. Esas son las cuatro raíces que tengo que trabajar. Vamos a poner un punto y coma para que sepamos que son cuatro raíces. Bien. Estoy probando con esta positiva un medio. Bien. Y me queda el último no, el último no, me falta tal vez dos por un medio positivo y ahora me queda menos uno. Cuando hago las cuentas dos por un medio al cubo me va a quedar un cuarto después acá me va a quedar un cuarto un medio cuadrado el tercer término me va a quedar menos uno y el cuarto término que es el término independiente me queda menos. Todo esto después que hago las cuentas me va a quedar menos tres medios. Y si me resulta y si resulta me está diciendo algo me está diciendo que este un medio que probé no es raíz porque si fuese raíz acá me tendría que haber dado cero por lo tanto ya puedo descartar esta raíz y la voy a borrar. Así que esa no va a ser raíz voy a probar con las otras voy a probar con menos un medio. Probar con menos un medio simplemente acá cambia el signo menos acá menos acá menos acá menos acá menos y vamos a ver que nos va quedando el resultado. Voy a borrar esto porque el resultado va a ser otro y vamos a borrar esto. Ahora voy a hacer las cuentas pero probando la raíz menos un medio. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar dos por menos un medio al cubo me queda menos un octavo. Es que horrible ese menos un octavo. Voy a directamente y dejo el resultado porque cuando haga dos por menos un medio al cubo me va a quedar todo eso menos un cuarto después sigo con menos un medio al cuadrado me va a quedar más un cuarto porque el cuadrado hace que se transforme a positivo. Acá me queda menos dos por menos un medio según la regla de los signos esto me va a quedar positivo y me va a quedar más uno. Y finalmente el término independiente que es este lo copio como menos uno. Entonces acá he evaluado el polinomio pero lo he evaluado ahora en menos un medio y el resultado que me da el valor en menos un medio es efectivamente cero. Entonces lo que me está diciendo es que el menos un medio es una raíz. Entonces yo ya sé que el menos un medio es una de las raíces de este polinomio. Lo que voy a hacer ahora es borrar el lienzo y escribir un poco más prólijo. Borremos todo el lienzo. Ya sé que menos un medio es una de las raíces bueno resumamos encontramos que tenemos primero un polinomio P de X a ese polinomio P de X lo escribimos como 3X que es el factor común por un polinomio Q de X que era de grado 3 a ese polinomio Q de X que era de grado 3 por el lema de Gauss encontramos que sus posibles raíces eran un medio menos un medio y 1 y menos 1 a una la descartamos porque ya probamos que no nos daba 0 al reemplazarla y después a otra la confirmamos que es esta raíz esa ya sabemos que es raíz bien como sabemos que raíz lo que va a pasar es que el polinomio Q de X puede ser dividido exactamente por X menos esa raíz que encontré tiene esa raíz que encontré la raíz que encontré es menos un medio entonces nos va a quedar X menos menos un medio y esto lo sabemos gracias al teorema del resto porque si a raíz al ser reemplazado me da 0 y lo que me dice el teorema del resto es que si yo le va a evaluar un polinomio en un número de términos me da 0 el polinomio X menos ese número que reemplace lo divide exactamente el polinomio en cuestión entonces esta división gracias al teorema del resto sabemos que va a ser exacta exacta por ende lo que me va a dar esa división cuando haga la división obviamente va a ser un cociente voy a borrarlo para que escribirlo de otra forma entonces voy a terminar dividiendo como dije el polinomio Q de X que es un polinomio cúbico lo voy a dividir el polinomio X menos menos un medio que en definitiva me queda X más un medio porque yo ya sé que es menos un medio raíz y esta división va a ser exacta y me va a dar un cociente C de X que va a ser otro polinomio y el resto 0 que me dice esto que yo voy a poder luego multiplicar el cociente por el divisor y esas dos cosas me van a reemplazar el polinomio Q de X es decir voy a empezar a factorizar gracias al teorema de Gauss al teorema del resto y a la definición de raíz el polinomio de Q de X que lo voy a poder escribir como C de X por el divisor que va a ser X más un medio entonces lo que tengo que hacer ahora es esta división que está acá realizarla para conocer cuánto vale ese de X voy a borrar todo esto no hay estaría voy a intentar borrar esos dos recuadros esos circulitos chao se me borró todo pero no importa tenía al por ese 3 X por el polinomio Q de X pero que ahora mi intención es reemplazar ese Q de X por 3X y reemplazar el Q de X por el cociente que me dé hacer la división que lo voy a averiguar por X más más quedó horrible ese más este de no tener el lápiz digital y no poder salir a comprar por la cuarentena se me rompió en realidad no es muy bueno más un medio y ahí está bien ahora lo que me resta hacer es averiguar C de X para eso tengo que hacer esta división de Q de X dividido C de X la voy a hacer esa división perdón dividido X más un medio justamente para averiguar C de X el cociente vamos a borrar borremos y hagamos la división recordemos primero quién era Q de X Q de X era lo vamos a reescribir Q de X era 2X al cubo vamos a escribirlo finito Q de X me había quedado que era no me voy a borrar ese Q de X y lo voy a hacer Q de X era 2X al cubo más más X al cuadrado después que vamos a ver el factor como un 3X más X al cuadrado menos 2X menos 1 y así me había quedado bien para hacer la división como voy a dividir por una estructura que es X más menos un número cuando tenía esa estructura en este caso es más un medio me convenía dividir por Ruffini para dividir por Ruffini tenía que escribir estos coeficientes 2 acá hay coeficiente 1 acá hay coeficiente menos 2 y acá hay coeficiente menos 1 ordenados y completos y este polinomio está ordenado y completo así que voy a escribir directamente los coeficientes 2 1 menos 2 y menos 1 voy a hacer dos liñitas y voy a escribir esto cambiado de signo se me va a quedar menos un medio directamente voy a escribir la raíz entonces voy a escribir menos un medio ahora el primer 2 lo bajo sobre la regla de Ruffini y empiezo a hacer la multiplicación 2 por menos un medio que me va a quedar menos 1 1 menos 1 me queda 0 0 por menos un medio me queda 0 luego 2 menos 2 más 0 me queda menos 2 y menos 2 por menos un medio siempre seguimos esta misma lógica multiplicamos acá 2 por menos un medio me queda más 1 y acá sumamos menos 1 menos 1 más 1 y me queda 0 ya sabía que el resto tenía que ser 0 acuérdense que este es el resto bien ese resto me quedó 0 por lo tanto la división es esa que me decía el arregla de Ruffini que esto que está acá es el polinomio cociente de haber hecho la división bajado en un grado el polinomio original el polinomio original era el Q de X que es de grado 3 entonces esos resultados son los coeficientes de un polinomio de grado 2 y se me va a quedar 2X al cuadrado más 0X menos 2 y ese sería mi polinomio cociente vamos a borrar la cuenta que hicimos acá con Ruffini y ya tenemos entonces nuestro polinomio cociente bien este es nuestro polinomio cociente vamos a reescribir todo en orden ahora tenía P de X esto siempre hay que hacerlo reescribir todo en orden P de X que es lo que yo estoy factorizando que era un polinomio de grado 4 ¿se acuerdan? bien es igual a 3X por Q de X vamos a reemplazar todo ahora vamos a borrar acá todo esto todo esto la raíz se les voy a dejar ahí por seguir visualizando chao 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 vamos a escribir lo más chiquitito teníamos P de X que originalmente era lo voy a escribir de vuelta 6X a la cuarta más 3X al cubo al cubo al cubo no al cuadrado al cubo menos 6X al cuadrado menos 3X ese era mi polinomio original a ese polinomio original lo primero que hice fue sacarle el factor con un 3X que ya lo hicimos y me quedaba acá el polinomio Q de X que era 2X al cubo más X al cuadrado más X al cuadrado menos 2X menos 1 bien después al polinomio este que está acá entre paréntesis que era mi polinomio Q de X le busqué las raíces con Gauss busqué los divisores del término independiente busqué los divisores del coeficiente principal usé los divisores del término independiente como numeradores los divisores del coeficiente principal como denominadores y me quedaron 4 posibles raíces que eran 1 medio que lo descartamos porque cuando le evalué en el polinomio Q de X no me dio 0 después evalué menos 1 medio confirme que era una raíz como era una raíz como era una raíz sabía que al reemplazarlo me daba 0 me dio 0 y por el teorema del resto al darme 0 sé que el polinomio X más 2 lo dividía exactamente al polinomio X más 1 medio perdón dividía exactamente el polinomio este que es Q de X resumiendo a esto que está acá ahora voy a poder escribirlo como este cociente por el divisor que era X más 1 medio entonces voy a escribir 3X por ese cociente que es 2X al cuadrado menos 2 fíjense que no he transcripto el 0X porque no es necesario por el divisor que era X más 1 medio fíjense que ahora P de X me queda escrito como el producto de este polinomio lineal este polinomio que también es lineal porque es X a la 1 más 1 medio y me queda con un polinomio cuadrático que voy a ver si lo puedo factorizar de hecho si puedo seguirlo factorizando polinomio cuadrático puedo usar Vascar o diferencia de cuadrados o trinomio cuadro perfecto trinomio cuadro no porque es un binomio se lo puedo descartar vamos a ver como quedaría entonces el resultado final me quedaría 3X acá voy a sacar que estemos atención acá tiene factor 2 y acá tiene también factor 2 entonces lo que me conviene hacer es sacar factor 2 voy a sacar factor 2 2 por me va a quedar 2X cuadrado dividido en 2 me va a quedar X cuadrado y menos 2 dividido 2 me va a quedar menos 1 y este me va a quedar X más 1 medio le voy a borrar esto acá acá abajo que no lo necesito ahora que el polinomio es un ecuaciente que ya habíamos obtenido y observemos que me queda entonces esto es un X cuadro que es feo ese 2 es el 2 que sacamos como factor voy a hacer un poquito más grande que me queda 3 por X por 2 en definitiva todo esto me va a quedar 6X bien y acá lo que tengo sin prestar tensión podría usar más caro pero no es necesario porque es una diferencia de cuadrados este es el cuadro de X y el 1 es el cuadrado de 1 entonces tengo una diferencia del cuadro de X con el cuadro de 1 que de acuerdo a la factorización de la diferencia de cuadrados me quedaría como un producto entre la suma y diferencia de las bases de esos cuadros un producto entre X más 1 que es la suma de las bases y X menos 1 que es la diferencia de las bases es decir esto que estoy recuadrando acá en verde equivale a esto que está acá y por último me queda este otro que ya está factorizado X más 1 medio ahora fíjense que termina factorizando el polinomio y me queda el producto de esto por esto por esto y por esto y ahí puedo decir cuáles son todas sus raíces porque ya sabía que lo que anula el polinomio es una raíz si yo le coloco 0X 6 por 0 me va a quedar 0 y 0 por todos estos otros factores me va a quedar 0 es decir cuando X valga 0 va a ser una raíz de mi polinomio P de X fíjense que P de X es de grado 4 así que le podemos encontrar 4 raíces ¿no? después ¿cuándo se anularía X más 1? cuando X valga menos 1 entonces si X vale menos 1 más 1 me queda 0 todo este factor me queda 0 0 multiplicado por los otros factores me va a quedar 0 por lo tanto cuando X es menos 1 es otra raíz y escribo acá X igual a menos 1 es otra raíz acá lo mismo pero acá cuando X valga 1 se va a anular este factor así que cuando X valga 1 también se va a anular todo el producto porque yo tengo 4 factores basta que un factor sea 0 porque se anule todo y por último acá tengo X más 1 medio y ya sabemos que menos 1 medio es la raíz de hecho menos 1 medio le coloco X acá menos 1 medio más 1 medio me queda 0 se anula este factor y todos los productos se anula y de ahí tenemos la utilidad que tiene básicamente también factorizar polinomios si este polinomio respondiera a alguna actividad productiva o industrial o lo que fuere yo ya estoy conociendo que cuando X sea la magnitud que fuera que estuviera midiendo valga 0 menos 1 1 menos 1 menos 1 medio este proceso que está representado por el polinomio PDX se anularía la variable dependiente valdría ser digamos factorizar un polinomio de alguna manera me permite manipulizar manipulizar manipular lo que pasa con ese polinomio es lo que hacían cuando factorizan funciones cuadrativas con más cara usted encontraba la raíz para saber dónde cortaba el eje de las abscisas y eso me servía de información para saber cuándo la variable dependiente era 0 por ejemplo cuándo la altura era 0 según lo que estuviera midiendo el eje no bueno aquí hemos ejemplificado entonces cómo usar el lema de Gauss vamos a crear otros ejemplos pero para suma o diferencias de potencia de igual grado hasta el próximo vídeo y